Bienvenidos nuevamente a su programa El Tren de Arrastre. Hoy continuaremos con nuestro tema, el ciclismo amateur. Un deporte mal llamado el fin de semana. David y Miguel Becerra nos cuentan cómo ha sido su proceso. Mi nombre es Miguel Ángel Becerra, yo tengo 22 años, soy ciclista aficionado en mis tiempos libres. Llevo montando bicicletas de alrededor de 3, 4 años. Yo empecé a montar bicicleta, todo fue gracias a mi hermano, él fue el que me inició un poco en esto, que compró una bicicleta y empezó a salir y un día yo me la quise pegar. Entonces yo en ese momento no tenía bicicleta propia, la única bicicleta que había a disponibilidad en casa era la bicicleta de mi papá, que era una bicicleta que tiene 20 años, no tenía repuestos buenos, pero pues iniciamos saliendo a ciclovía y de a poquito. Y con esa misma bicicleta la primera vez que yo salí a carretera fue darle la vuelta a la sabana. Mis entrenamientos día a día no son muy estructurados, la verdad pues al ser ciclista aficionado no tengo un entrenamiento en cual seguir, no tengo una estructura clara. Simplemente salgo en la bicicleta con compañeros y pues depende el día, como nos lleve el día, como nos lleve el clima, pues decidimos hacia dónde ir y básicamente es eso, mejorar de a poco, mejorar compitiendo. He competido en muy pocas carreras. La única carrera a la cual he ido que es de varias etapas es una carrera que se llama la clásica universitaria, la cual pues se corrieron dos etapas. No me fue tan bien como esperaría porque no tuve el tiempo suficiente para entrenar, pero me gustó mi comida para entrenar, digamos que para poder conllevar el estudiar medicina y montar bicicleta en un nivel en el cual pues se podría considerar bueno. Me cuido un poco en la comida, intento cuidarme, pero pues no es, digamos que como muy cotidianamente, el desayuno es normal, huevo, fruta, café, el almuerzo pues básicamente siempre es carbohidrato, una proteína, ensalada y la comida sí es algo muy sencillo, leche, sándwich. Cuando salimos en la bicicleta, digamos que nuestro día a día es igual, lo único que hacemos diferente es de pronto el día anterior hidratarnos un poco más, tomar más agua, tomar hidratantes, comer la noche anterior un poco mejor, pasta, arroz, digamos que tener un poco más de hidratos de carbono en la dieta del día anterior. Nuestro plan cada fin de semana es salir a montar bicicleta. Les digo que soy ciclista aficionado porque la verdad pues únicamente monto bici cuando tengo tiempo libre, yo soy estudiante de medicina, por lo que pues no tengo el tiempo libre que quisiera para poder entrenar y montar la bicicleta, sin embargo pues es el hobby que tengo, el que me gusta hacer y pues dedico mi tiempo libre y la mayor cantidad de horas que tengo a disponibilidad para mejorar sobre la bicicleta. Gracias. Gracias. Mi nombre es David Becerra, tengo 24 años, nací en la ciudad de Bogotá, soy profesor de idiomas y soy ciclista aficionado, amateur, he competido en algunos eventos locales, por ejemplo en el club Las Águilas, hemos corrido unos chequeos que son como carreras muy cortas, adicionalmente pues he tenido la oportunidad de participar en gran fondos como el de la Policía Nacional, adicionalmente hemos estado en eventos grandes que patrocinó a Vita Bike Store, que es una tienda de un familiar, en donde pues hemos ido a lugares lejanos como el puente de Boyacá, hemos ido a Anapoima, salidas de alto nivel con mucho desnivel, es decir mucha montaña, gran fondos, son distancias muy largas, más de 200 kilómetros, y bueno pues uno como ciclista siempre tiene sus riesgos, he tenido caídas, la última fue bajando de manizales en el alto de letras, en donde me golpeé mi cara, tengo una cicatriz pues me cogieron puntos y bueno la verdad fue una caída un poco fuerte en un descenso de casi 80 kilómetros, y pues desafortunadamente no pude completar la etapa, entonces uno queda con ganas de hacerla nuevamente, según la distancia que vayamos a recorrer, solemos levantarnos en diferentes horarios, si vamos a ir muy lejos, nos levantamos a las 4 y media o antes, y si vamos a ir un poco más cerca, nos levantamos a las 6, 7 con mi hermano salimos, pues procurando que ya podamos encontrar más gente en el camino que nos acompañe, porque hay riesgos de que nos roben, y pues en la noche es oscuro, es peligroso. Bueno yo en las salidas empecé a sentir un dolor de rodilla, entonces pues eso es preocupante para uno porque uno empieza a sufrir literalmente en las salidas, más que si uno estuviera realmente cansado porque uno quiere darlo todo, y a veces esos dolorcitos de rodilla pues son muy molestos y lo hacen aún pues ir mucho más lento de lo que realmente podría, pues a raíz de eso decidí buscar ayuda, y entré a un gimnasio con una doctora especialista en rehabilitación deportiva, la doctora Laura Marcela Forero, ella tiene un gimnasio que se llama Bond, y pues ella me revisó la rodilla, me sugirió cambiar mi plan de alimentación, entonces pues es un plan basado en calorías, y es un plan en donde ella me recomienda qué tipos de alimentos comer en los diferentes momentos del día, por ejemplo, por las mañanas debemos comer, pues los ciclistas debemos comer una fruta, debemos comer carbohidratos como pan o tostadas o galletas, arepa, bueno, avena, entre otros, usualmente combinamos el banano con avena o cereal, y le mezclamos yogur, las caídas no lo frenan a uno, las caídas no lo detienen a uno, lo hacen más fuerte, y bueno, yo como ciclista simplemente quiero conocer lugares nuevos, quiero ir a sitios que me retaría hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!